¡Viva la gente de aquí! Esta mañana de paqueteo, con la gente me conocí De chelo a cero, de policía saludo En cuentas y ventanas, también reconocí A mucha gente que antes ni siquiera la vi ¡Viva la gente! ¡Dale donde quede que vas! ¡Viva la gente! ¡Dale donde quede que vas! ¡Viva la gente! ¡Dale donde quede que vas! ¡Había menos gente difícil y más gente con corazón! ¡Había menos gente difícil y más gente con corazón! ¡Gracias!